¿Los atienden? Bien, le mandamos un contesto posible. Muchas gracias. Oye, ha recuperado al 100. Claro, le mando al 100. Exacto. ¿Cómo se ha recuperado las redes sociales que compartan? Sí, lo más importante es que ya se ha recuperado al 100. Como saben, tuvimos un accidente ahí en Semana Santa. Ya está brincando, corriendo, ganando competencias. Listo para su cumpleaños. Y nada, muy contento. ¿Cómo quedó? Ya, ya perfecto. ¿Y qué van a hacer las primas? Le falta un poquito nada más de recuperación, pero ya está. En la parte emocional lo ha sabido proteger bien en ese sentido. En muchos sentidos, ¿no? En la parte emocional lo ha sabido proteger. ¿Y él estuvo presente en este momento? Sí, es mamá. Porque mucho se habló que no estaba como al pendiente, que no le interesaba. Es que de ese tema sí, tal vez les voy a estar muy aburrido, pero de ese tema sí. Oye, lo ha sabido proteger en la parte emocional. Sí, claro. ¿Y defiendes a Ninel ahora que la critican mucho por sus cambios? Sí, 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 sí. Por esta dismalpia. Se comenta que se fue a Turquía a retirarse el biopolímero. Lo único que tengo que decir en este tema es que... Pues es la mamá de mi hijo y hasta mis capacidades alcancen... ¿Estás conectado a mi hermano? Y yo se traigo la... ¿Cómo la ves en esta faceta de casada? ¿No te ha pedido a un niño recientemente? ¿O no te ha pedido, Giovanni? No, es que no, de verdad no tengo nada que decir de eso y lamento si me soy muy apurrido. Oye, no, 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 no. ¿Sabes que no te ha sentado si les habías comentado tú que, bueno, preparía más el trabajo y viajar, que está el pendiente de él? Era en otro momento, ¿no? Oye, pero ha sido una mamá presente, ¿ha sido una mamá presente, Giovanni? La verdad es que es mi tamaña que queda ahí entre vosotros. Y la verdad es que me da mucho gusto saludarte. ¿Y la ves que ahora no su nueva pareja, Giovanni? ¿Hablo contigo sobre su nuevo matrimonio? Ajá, ¿hablo contigo sobre...? No sé nada, pero ¿saben qué? Es que ya... ¿Pero su pareja convive con Emanuel? No, no, no. Tenemos una relación cordial, y se ha dado... ¿Emanuel ya convive con su esposo? ¿Su pareja actual ha platicado con Emanuel? Sí, no, no, no. ¿Deja que su pareja conviva con Emanuel? ¿Qué pasa con Emanuel? ¿Qué pasa con Emanuel? Por favor, vámonos a la alfombra roja y por ahí... ¿La relación con Geraldine Bazán, Giovanni, o no funcionó? ¿Lo voy a llevar con la alfombra roja? Giovanni, amorosamente, ¿cómo estás? El amor... Oigan, chicos, chicos, los veo en alfombra. ¿Los puedo ver en alfombra roja? ¿Los voy a pensar ahí? Vámonos a la alfombra. Vámonos a la alfombra, por favor. ¿Cómo viste a Geraldine en la casa de la noche? ¿Ya lo estás diciendo? Se dieron la oportunidad de hablar tú y Geraldine. ¿Crees que ahora Gabriel puede regresar? No, 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 no. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Giovanni, con esta relación de amigos, de amistad con Geraldine, ¿síbe o ya no...? ¿Cómo es momento para desmentir que hubo relación o no, Giovanni? Si quieren, platicamos acá, ¿no? Por favor. ¿Pero por qué no platicamos acá? ¿Vamos a la alfombra? Oigan, voy a pasar a la alfombra. Me voy a dar mi palabra que vamos a la alfombra, por favor. Estamos a la alfombra. Vamos a la alfombra, vamos a la alfombra. Oye, brevemente, hay una buena relación con Geraldine. Miren, se los pongo aquí, se los pongo aquí, se los pongo aquí, se los pongo aquí. Se los pongo aquí, es que aquí nos vamos a caer, aquí nos paramos. Con la alfombra que está tan bonita. Allá, mira, vámonos para la alfombra, tranquilamente, y ahorita se los pongo ahí. O sea, les doy mi palabra, pero no se empujen, no corran. Ahorita vamos para allá, se los prometo, se los prometo, pero vamos hacia la alfombra. Ya, ya para qué. Vale.